Bueno, primero, dar las gracias tanto a Nesla como a Oncagua por la oportunidad que nos da hoy de estar aquí. Realmente, bueno, como ha comentado, tanto yo como mi compañera Maribel Núñez, venimos de Gaia, es la Asociación del Sector Electrónico, Informativo y Telecomunicaciones del País Vasco. En estos momentos tenemos unas 265 empresas asociadas, todas ellas del sector y el ámbito País Vasco. Bueno, nosotros lo que queremos contar, tenemos la presentación preparada, son tres experiencias de proyectos que hemos llevado a cabo con organizaciones sin ánimo de lucro, con otras terceras colaboraciones también, siempre implicamos en nuestros proyectos, pues desde centros tecnológicos, universidades, algunos de ellos también, haciendo de esa I más I, pues bueno, requieren también cierta investigación o cierto conocimiento. Entonces, siempre eso, buscar esa complementariedad de hacer equipos multidisciplinares. También es verdad que, bueno, donde nos encontramos realmente pensamos que los que tenéis el conocimiento de la cooperación al desarrollo sois vosotros. Nosotros solo ponemos un aporte y realmente yo creo que este tipo de iniciativas, pues al menos desde mi punto de vista hay que contarlas con cierta humildad. De las tres iniciativas, y voy a hacer un poquito rápida por intentar respetar los tiempos, bueno, voy a cambiar un poquito el orden, porque creo que estas dos iniciativas que os comento ahora responden más a lo que es la tecnología, el servicio y el desarrollo, sin lugar a dudas, y por donde venimos es en lo que nosotros creemos. Hoy día, pues colaboramos, como os he dicho, con un montón de agentes, estamos colaborando también a nivel de otros clústeres, las tecnologías se emplean a casi todos los sectores, tenemos proyectos más de ámbito social, etc. En ese sentido, y en este primer proyecto que lo denominamos TENER, la Managará, nos tenemos que remontar hace casi unos 16 años. Bueno, nosotros teníamos claro, cuando digo nosotros nos referimos al conjunto de nuestras empresas, pues algunas ya querían empezar a internacionalizarse. Y también cuando hablo de nuestras empresas, son pymes, tenemos algún grupo empresarial, pero la mayoría son pymes, alguna micropymes, y principalmente también son sociedades anónimas. No tenemos el perfil de empresas de economía social o cooperativas, hay alguna, pero no es nuestro público, por decirlo así. Con esa visión de empresa capitalista, que querían salir fuera. Entonces, muchas veces, uno de los servicios que GAIA aporta a las empresas es ese apoyo, en este caso la internacionalización. Y uno de los países era India, que es donde se sitúa esta primera experiencia, y dentro de India, la zona de Bangalore, porque bueno, pues imagino que si conocéis la realidad de India, pues es una zona donde hay mucho programador, mucha empresa aquí, informática y demás. Entonces, claro, nosotros al hacer esa reflexión de cómo poder ayudar a nuestras empresas a trasladarse, implantarse allá, digamos, bueno, pues tenemos que ser capaces de desarrollar vínculos con socios locales de allí, y buscar esos modelos, ganar, ganar, no ir como una empresa, pues el ámbito europeo aquí nos establecemos y ahora a ver si nos hacemos de oro. En ese sentido, decidimos crear un telecentro. Es verdad que esta idea nos la apoyó la Agencia Vasca, de Corporación del Gobierno Vasco, con un programa que se denomina Los Focados. Entonces, presentamos el proyecto, nos lo aprobaron y empezamos a construir en la zona de Bangalore el telecentro, zona rural, donde se daba formación, principalmente eran mujeres, y claro, realmente teníamos que justificar qué hace Gaya en un proyecto de este tipo. Bueno, pues vamos a formar a mujeres en las nuevas tecnologías. Entonces, lo que hicimos fue crear una serie de cursos de formación, de contenidos, y empezamos a formar a las mujeres. Entonces, estas mujeres, una vez que terminaban su formación, pues empezaban a colocar o a poder trabajar en las empresas de la zona. Con el tiempo, sí que nos dimos cuenta que empezábamos a crear incluso hasta una injusticia social, porque las mujeres que podían optar y estudiar en el telecentro se colocaban, y cada vez teníamos más demanda. Entonces, bueno, tal es así que al final tuvimos que hacer una ampliación del telecentro. Y también teníamos claro que teníamos que ser capaces de triplicar ese modelo, y empezamos a generar las figuras de formador, de formadores. Y lo que teníamos mucho más claro aún era que en dos años, que era también la ayuda que nosotros teníamos por parte del gobierno vasco, nosotros lo retirábamos y que ese telecentro tenía que ser autosostenible por él mismo, y que era de ellos, de ámbito local. Bueno, pues han pasado los 16 años, el telecentro sigue existiendo, se siguen dando formación a mujeres y se siguen generando el empleo, la demanda, y también, y hay que decirlo afortunadamente, pues empresas del ámbito de Gaia, que fueron allí, pues siguen estando allí. Y tal es así, y siempre buscamos que a raíz de una iniciativa generar otras. O sea, esto no puede parar, hay que generar otras. Como nos podemos hablar, que podemos tener una media de cuatro o cinco proyectos año con India. Y a un paso más allá, nuestro contacto local, creo que hace unos tres años, le han hecho cónsul honorífica, es una mujer, entre las relaciones España-India. Con lo cual, pues también se están beneficiando empresas del ámbito nacional que se están posicionando en India. Entonces, pues bueno, para nosotros esta ha sido una buena experiencia y por eso la comentamos. Bueno, la otra es muy parecida y es el NECARACAS. Esta iniciativa de donde nace, bueno, pues también hará hacia el año 2002, creamos una comunidad porque queríamos lo mismo, ¿no?, facilitar que nuestras empresas pudieran implantarse en Latinoamérica. Entonces, teníamos que buscar algo que nos uniese y que nos une. O sea, al final el propio idioma, con latices, pero el propio idioma. Y creamos lo que es comunidad CEÑE. A través de comunidad CEÑE, ahí estaban diferentes países de Latinoamérica, entre ellos España, concretamente, pues el país vasco, y teníamos una serie de redes de colaboraciones. Y con Venezuela, y lo mismo, pues al final con ONGs de allí, y también una vez más con el apoyo de la Agencia de Cooperación del Gobierno Vasco, creamos otro telecentro en la zona de, bueno, en las escuelas de la parroquia de la Vega, en Caracas. Y aquí cogíamos a niños de la calle y les dábamos formación, pues en reparación, de ordenadores, de equipos automáticos, de periféricos. Y bueno, pues a raíz también de este proyecto, pues bueno, fueron formados varios jóvenes, algunos de ellos incluso formaron alguna cooperativa para prestar servicios en las propias escuelas y en los mercados locales, pues arreglando lo que puede ser todo el tema de los equipos informáticos. Bueno, estos han sido dos de nuestras experiencias, y la tercera, que quizá va en la línea, pero es algo diferente a estas, y es la que os iba a comentar al comienzo. Bueno, aquí nosotros lo que hicimos es, este proyecto lo denominamos Multilocalizarse. Y parte, se lleva a cabo en el 2008, pero viene de otro proyecto anterior que se llevó en el 2006. En el 2006, y bueno, y parte este, siempre ves, hay un punto de partida que nos lleva a todo lo demás. En el 2005 creamos el foro RSC, el foro de responsabilidad social corporativa del Puzcoa. Bueno, Gaia ha estado llevando la secretaría de ese foro hasta hace dos años, que ahora ha rotado, está en otra organización, y este foro, pues es un foro de carácter multidisciplinar. Hay también universidades, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales, porque pensamos que tenemos que estar todos. A raíz de este foro, bueno, nos juntamos con MAUS, que me imagino que conoceréis la mayoría, y con la Facultad de Mondragón, que también son miembros del foro. Entonces, decidimos hacer un estudio de cómo las empresas matrices, las que están en el País Vasco, por un lado, empresas del ámbito de Gaia, de nuestro sector, por otro lado, empresas del ámbito de Mondragón, cómo son de responsables. ¿Qué tipo de responsabilidad social llevan y cómo actúan? Bueno, pues a través de ese estudio, obtuvimos una serie de datos, hubo puntos fuertes, hubo áreas de mejoras, hicimos los diagnósticos, los planes de actuación, pero decimos, bueno, vamos a ir un paso más allá, y vamos a ver cómo tratamos de ligar la responsabilidad social empresarial con la internacionalización. Y esas empresas que están fuera, vamos a analizar. Ahora vamos a ir a las filiales. Entonces, lo que hicimos es, en cinco países, que fueron Brasil, México, China, India y Marruecos, fuimos a las filiales y fuimos analizándolas. Para ello, bueno, lo que nos centramos fue en desarrollar una serie de herramientas, hicimos, pues, desarrollamos una mitología, íbamos con una serie de herramientas y las íbamos analizando. Por la brevedad, también, no es cuestión igual de meternos en la mitología o en las herramientas en sí, si alguien está interesado, sin problema. Pero, bueno, lo que hicimos con este proyecto fue, al final, eso, ¿no?, ver si las filiales, pues, trabajan en base a una serie de valores, comparten la visión, la visión, cuando van allí, cómo van, y, bueno, pues, lo que os comentaba. Los resultados, perdón, fueron realmente interesantes, hubo de todo. Hay empresas, también, que, gracias a este proyecto, pues, se empieza a destinar una parte de sus beneficios, de sus beneficios sociales. En algunos entornos, también, pues, han trabajado para que puedan formarse escuelas y seguir formando a la gente. Y luego, también, ahora, este proyecto, como os he comentado, se trabaja 2008-2012 y, a partir de ahí, pues, bueno, ahora estamos trabajando con algunas de estas empresas, sí, en las matrices, un proyecto relacionado con lo que es la responsabilidad social empresarial, innovación y los derechos humanos. Entonces, pues, bueno, como veis, al final es un poco en la dinámica, desde Galle, en lo que estamos, tratando, también, ¿no?, de las empresas que, al final, vayan sensibilizándose, vayan actuando, pues, a través de una serie de valores, aspectos que los puedan compartir y, luego, también, pues, eso, ¿no?, en otras realidades. Gracias.